Yo sé que te gusto, tú sabes que me gustas Vamos chiquillas, ¿qué es lo que te asusta? Si lo que quieres es amor, no quiero de ti Vamos, nena, no seas injusta Con mi corazoncito, que lo tienes lo coloquido Cuando te miro yo me derrito Tú eres lo que necesito, ma Como te supo, azúcar, caramelo, celos Y como tú te ven, en serio, yo cruzaría el cielo Solo pa' decirte que no, ven, no lo dudes morena Que yo voy a darte candela Da, go, lalo, la tienda y ahora escúchame Yo quiero amor, quiero de ti chiquitita No te haga rogar morenita, yo quiero amor Quiero de ti chiquitita, no te haga rogar mamacita Yo quiero amor, quiero de ti chiquitita No te haga rogar morenita, yo quiero amor Quiero de ti chiquitita, tan solo yo quiero Un poco de tu amor 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 Dejate querer, nena de este amor Quiero ser tu ángel guardián Llevaste su día, granada, en la noche, bajo manto estelar Y amarte con locura, quiero llevarte hasta la luna Como tú no hay ninguna, para mí tú eres mi fortuna, nada Como tú no hay ninguna, no hay ninguna, me llena de este amor O sea, no creo que ver esto no hay ninguna, no hay ninguna Bueno, espero de ti chiquitita, tú no hay ninguna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!